Han escogido un muy lindo trabajo, que es trabajar en el bosque y en las marcas forestales. Monse tiene 49 años de experiencia en el sector de marcas forestales. Y operamos en 45 países distintos. Y más y más estamos muy felices de ver la educación en lo que es formación de operadores forestales. El trabajo es importante porque lo que hemos visto aquí es no solo la velocidad, sino que es una calidad y un trabajo de largo plazo. Y el trabajo es importante porque no es solamente la velocidad, sino trabajar y pensarlo a largo plazo. Hay que tener paciencia. Como en cualquier trabajo, hay que aprender a trabajar a largo plazo. Y creo que todos ustedes tienen esa actitud y van a poder manejarse bien en su vida y en su trabajo por el tiempo. Y felicitaciones. Gracias.